Los departamentos de Hacienda y del Trabajo endosaron hoy con nuevas enmiendas el proyecto que crea la Ley de Empleo Ahora. Esto para cumplir con los compromisos que contiene la ley en forma de subsidios e incentivos. El secretario del Departamento del Trabajo, Vance Thomas, afirmó que los fondos de la Ley 52 de 1991, que estableció el llamado Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo, y que es de donde saldría inicialmente el dinero para el pago de los subsidios propuestos. Bajo esta administración tendrá disponible entre 50 y 60 millones durante el próximo año fiscal, aunque es necesario que la Oficina de Gerencia y Presupuestos en algunos momentos confirme dicha cantidad. Nos acaban de decir los compañeros de Hacienda, en representación de la Secretaría de Hacienda, que hay que consultar con OEPE de manera que si en algún momento no estuvieran los fondos disponibles en huella o en la Ley 52, habría que buscar la alternativa, obviamente, del Fondo General. Y estimamos que deben estar los fondos en cerca de 60 millones de dólares. ¿En este momento? No, en este momento... Al momento que llegue la... Al correcto. O sea, el ciclo se abre en febrero para recibir las propuestas. Y se estima que al momento de asignar, digamos, que atender las propuestas y asignar, vamos a tener más o menos en Ley 52, en Ley 52 aproximadamente 60 millones de dólares para ser distribuidos a los que salgan favorecidos en la evaluación de las propuestas, dándole prioridad en la consideración de las propuestas a los que hayan suscrito acuerdos con comercio y exportación. Para Vance Thomas, los subsidios que tendrá que asumir el Departamento del Trabajo bajo esta propuesta son un 25% del salario de personas empleadas por un negocio elegible que hayan sido cesanteados por la Ley Nº 7 y un reembolso del 80% del salario pagado por negocios nuevos que se organicen bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas y los desarrollen residentes de proyectos de vivienda pública. Sin lugar a dudas, el Departamento del Trabajo tiene un papel importante que jugar en el logro de la meta de la creación de empleo. Esta medida, más allá de imponer responsabilidades adicionales al Departamento, constituye un reconocimiento al potencial que tenemos de contribuir de manera protagónica en el desarrollo económico del país. El proyecto dispone que en el caso de que el Departamento del Trabajo no pueda cubrir todos estos subsidios, corresponde entonces al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificar fondos adicionales para cumplir con los reembolsos. Nos proponemos utilizar los recursos humanos y capitales existentes de una manera eficiente y coordinada. Ellos responden a nuestra política pública de realmente orientar y reorientar el capital humano, físico y presupuestario del Departamento conforme a los requerimientos de la meta de creación de empleos. El proyecto de ley que es objeto del examen de esta Honorable Comisión tiene la gran virtud de orientar de manera coherente la utilización de los fondos de subsidio. Las disposiciones del proyecto de la Cámara 599 plantean el imperativo de que los recursos del Estado respondan a metas definidas, evitando la arbitrariedad y el capricho. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero.